La noticia de las últimas horas del fallecimiento de una funcionaria que prestaba servicios tanto en lo público como en lo privado ha calado muy hondo en el sistema de salud del departamento de Florida. 36 años tenía la funcionaria que por estar contagiada de COVID-19 falleció en las últimas horas. Para nosotros es un dolor inmenso pasar por estos momentos, una compañera tan querida y más allá de ello en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Nosotros los funcionarios como ACE, como el Hospital Florida, como COMEF, como FEMI, queremos hacer llegar nuestro lamentable, nuestro gran dolor a su familia y darle fuerzas para que sigan adelante y seguir adelante con el dolor que tenemos de la pérdida y que podamos evitar con el cuidado que estas cosas sigan pasando. Para una comunidad chica, capaz que para Montevideo igual es muy doloroso y muy fuerte, pero para una comunidad chica como la nuestra, de miles de habitantes, esto es un masazo real. Y el trabajo en la salud es eso, es seguir, a pesar de los pesares, no se para nada acá. Hay una sensación de falsa seguridad. O sea, llega la vacuna, se termina el problema. No, no, no se termina el problema. Hasta que no haya un porcentaje elevadísimo de la población vacunada, sigue siendo un problema enorme. Silvana Hernández tenía 36 años de edad, era oriunda de Sarandi Grande y estaba en CTI por COVID-19 desde hace varios días. Se trata de la primera defunción en Florida vinculada directamente a la salud. El departamento de Florida cuenta con 76 casos activos de COVID-19 y ha tenido un aumento exponencial en los últimos días.